¿Qué es el taller de meditación? 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 Y yo que ahora, asisto a ese espectáculo extraordinario. y cree además, como lo cree yo he dicho antes que la meditación nos torna todopoderosos, es verdad el niño está en un estado de meditación permanente, el niño es todopoderoso el niño cree que el mundo es suyo yo veo a mi hijo y verdaderamente me asombro y me admira a ver como cree que todo es suyo esto, esto, todo esto que hay aquí o que está por ahí, el niño cree que es suyo extiende la mano y se enfada si le impides el acceso a eso y poco a poco, por desgracia, lo iremos educando lo iremos convirtiendo de una persona mayor, lo iremos poniendo cortapisas, lo iremos acorralando y poco a poco ese niño dejará de percibir el mundo como suyo y se alienará saldrá de sí mismo será una alienada y luego, cuando supere esa primera fase casi inevitable de la alienación porque se produce en la adolescencia la adolescencia, bueno, es un paso de la vida superará o no superará esa alienación, si no la supera seguirá siendo toda su vida un mono, un oso prezoso, una vaca si la supera se convertirá en un hombre de conciencia y recuperará su verdadera naturaleza es aquella a la cual nos conduce la realización la fábula de la muñeca de sal es muy sencillita Tony de Nelo nos habla de una muñeca de sal que estaba como lo estamos todos no sabía muy bien quién era tenía inquietudes tenía zozobra quería averiguar quién era pero no lo sabía qué hizo la muñeca de sal lo que hacemos todos es caminar cuando no sabemos quiénes somos nos venimos a caminar no hace falta salir de casa para caminar se camina con la cabeza se camina con el corazón se camina con la imaginación la muñeca se puso a caminar a caminar a caminar y un día iba caminando y empezó a llover y la muñeca cuando las gotas de lluvia la llevan mojando se sintió mucho mejor se sintió más cerca de sí misma algo le pasaba se puso muy contenta pero ese estado ese estadio pasó y volvió a sentirse mal inquieta con la agobiada se siguió caminando 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 y llegó un río entonces se metió un poquito en el río la piernecita en el río y también se sintió mejor ella misma más cerca de sí misma pero también eso se desvaneció siguió caminando siguió caminando siguió caminando y llegó al mar agua salada la muñeca era esa y entonces se metió poco a poco en el mar y a medida que iban avanzando en el mar y eso no podría ser la muerte a medida que iban avanzando en el mar los dedos de sus pies la planta de sus pies sus pies sus tobillos sus pantorrillas sus rodillas sus muslos todo poco a poco iba desapareciendo iba fundiéndose en el agua salada del mar y entonces la muñeca de sal al llegar al agua salada del mar comprendió que había alcanzado su verdadero ser su verdadera naturaleza eso es una sensación muy parecida muy metafóricamente parecida a la que se puede experimentar durante la meditación estoy buscando un otro día leyendo este libro a India relato de la sociedad me encontré con esta historia similar en la ribera del Ganges vivía una vez un santo llevado ya ya con su esposa un día mientras meditaba sintió que algo pequeño y suave le caía en las manos abrió los ojos y vio que era una ratoncita que debía de haberse caído de las garras de una guila que le sobremoraba al hombre sagrado le dio pena a la ratoncita y sirviéndose de sus poderes ocultos lo que meditaba la transformó en una niña pequeña y la llevó a casa la sacó de su sangre la niña creció como la hija de la casa y cuando alcanzó la edad casadera la esposa de Chacarralbán le reprochó lo siguiente ¿no ves que tu hija ya es madura y necesita un marido? y él respondió tienes razón he decidido que debería tener el mejor marido de todos los mundos llamó al dios Sol y cuando este apareció este es un apólogo útil creo yo para cualquier persona que tenga hijos que quiera educar a sus hijos que se empeñen que sus hijos sean así basados que se empeñen en que el hijo sea ingeniero si el padre era ingeniero o abogado si el padre era abogado y cosas así ¿no ves que he decidido llamó al dios Sol y cuando este apareció Yagda Balca le dijo te he elegido como mi yerno entonces se volvió a la hija y le preguntó te gustaría tener como marido a la luz de tres minutos pero ella respondió ay padre es muy regordete y con cara roja búscame otro marido el hombre sagrado sonrió y le preguntó al sol si conocía a alguien que fuera mejor que él el sol respondió hombre sagrado la nube es más fuerte que yo pues puede cubrir Yagda Balca este hombre llamó al dios de las nubes pero una vez más cuando pidió consentimiento de su hija este le respondió ay padre parece tener mal humor búscame un marido mejor él le preguntó a la nube si había en el mundo alguien mejor la nube respondió la montaña es mejor pues puede parar el hombre sagrado llamó al dios de las montañas pero en el instante en que este apareció la hija le dijo oh padre es enorme y muy torpe búscame un marido mejor a Yagda Balca se le estaba agotando la paciencia pero puesto que quería a su hija le preguntó a la montaña si conocía a alguien mejor aún la montaña respondió el ratón puede excavar en mí tantos agujeros como quiera teniendo esto en cuenta tiene que ser más fuerte que yo Yagda Balca llamó al ratón y tan pronto como la chica lo vio exclamó padre este es el único marido con el que puedo ser feliz no podías convertirme en un ratón el hombre sagrado cumplió su deseo y cuando los dos ratones desaparecieron entre los arbustos se fue a casa sonriendo y diciendo aunque el sol la nube y la montaña se presentaron ante ella como pretendientes la niña necesitaba volver a ser lo que eran un ratón no pudo relegar de su naturaleza inmediatamente las enseñanzas que se pueden extraer de este apólogo son realmente extraordinarias aplicadas a la vida cotidiana aplicadas a nuestros desvelos de la vida cotidiana aplicadas a nuestras carreras a nuestros éxitos a nuestros fracasos a nuestra concupiscencia a nuestros estudios el único éxito que se puede alcanzar en esta vida es el de ser uno mismo no hay otro todo lo demás sobra nadie será feliz si no es uno mismo podrá ser Botín podrá ser Obama podrá ser Rajoy podrá ser el Sabataki no sé si no es ella misma a ver si tengo que deciros algo más a ver a ver este desorden que tengo por aquí bueno ahí los chamanes siempre nos dicen procura vivir cada minuto de tu vida pero como si fuera el último ahí está la suprema sabiduría vital ahí ya no se bromea si sabemos que vamos a morir dentro de un minuto volvermos a ser como el niño nosotros mismos intransigentes no pactaremos con nada este es un ejercicio por ejemplo que yo desde hace muchos años practico un poco por la noche cuando estoy en la cama que ha parado la luz cerrado el libro que esté leyendo lo que sea estoy esperando que llegue el sueño y practico este juego de que haría yo ahora si fuese morir dentro de un minuto es una experiencia extraordinaria es una experiencia que ayuda muchísimo a conocerse a uno mismo y es una experiencia desde luego en la que la mente se detiene por completo no sirve para nada lo aprendido llega el silencio absoluto es imposible mentirse a uno mismo nos estamos mintiendo todos constantemente decenas y decenas de veces a lo largo del día nos estamos autoengañando si uno sabe que va a morir un minuto después no hay copas que valgan no hay mentiras que valgan uno ahí alcanza su verdadera naturaleza a ver más cosas más hay bueno querría terminar por una parte leyendo algo que dijo Buda o que se atribuye no creáis en nada simplemente porque lo diga la tradición ni siquiera aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan creído en ello durante muchos siglos no creáis en nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen no creáis en nada porque así lo hayan creído los sabios en otras épocas no creáis en lo que vuestra propia imaginación os propone cayendo en la trampa de pensar que Dios os inspira no creáis en lo que dicen las sagradas escrituras solo porque ellas lo digan no creáis a los sacerdotes y a ningún otro ser humano tampoco creáis únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado verificado y aceptado después de su eterno al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia la meditación es una experimentación solamente aquello que verifiquéis que experimentéis puede ser cierto todo lo demás está por demostrar esto tiene mucho que ver con este otro texto que está en mi libro mis encuentros sonóis la religión exotérica o externa es una religión mítica una religión terriblemente concreta y literal que cree por ejemplo que Moisés se fue a las aguas del mar rojo que Cristo nació de una virgen que el mundo se creó en seis días que una vez llovió literalmente mana del cielo etc todas las religiones exotéricas se apoyan en ese tipo de creencias los hindúes por ejemplo aseguran que la tierra descansa sobre el lomo de un elefante y que éste a su vez lo hace sobre una tortuga que reposa sobre una serpiente pero cuando les preguntamos dónde se apoya la serpiente desvían la mirada y dicen hablemos de otra cosa si diéramos crédito a tales consejas tendríamos que aceptar que Lao Tzu tenía 900 años cuando nació que Krishna hizo el amor con 10.000 pastorcillas que Brahma brotó de una grieta existente en un pueblo cósmico así son las religiones exotéricas un conjunto de sistemas de creencias que intentan explicar los misterios del mundo en términos míticos más que en términos de experiencia directa o de evidencia y si crees en todos esos mitos al piedra letra nos dicen te salvarás pero si los pones en tela de juicio te irás a anunciar ese modelo religioso que se corresponde con lo que hoy llamamos fundamentalismo está vigente en todos los rincones de la tierra yo no discuto tales creencias ni las dejo de discutir no me interesa ese debate lo único que afirmo es que la religión mítica o exotérica no tiene nada que ver con la religión mística o esotérica con ese que a diferencia de la otra puede experimentarse y por lo tanto verificarse ese y ningún otro que es el tipo de religión o espiritualidad que verdaderamente me interesa una religión no es esotérica o mística porque sea oculta secreta o algo por el estilo sino porque nace de la experiencia directa y de la conciencia personal la religión esotérica no te pide que tengas fe en nada ni en que te sometas dócilmente a ningún don la religión esotérica por el contrario consiste en un conjunto de experimentos personales que llevas a cabo científicamente en el laboratorio de tu propia conciencia eso que la ciencia niega la conciencia no se trata pues de un conjunto de principios y de leyes basadas en creencias o en deseos sino en una experiencia directa validada y verificada públicamente por un grupo de iguales que también han llevado a cabo el mismo experimento y ese experimento es la meditación al misticismo no le interesan las opiniones sino el conocimiento las religiones esotéricas difieren enorme merite entre sí pero las las exotéricas pero las esotéricas son prácticamente idénticas en todo el mundo el misticismo o esoterismo es una ciencia en toda la extensión de la palabra y de igual modo que no existe una química alemana diferente de la química americana tampoco existe una mística hindú diferente de la musulmana ambas por el contrario vienen a decir lo mismo a propósito de la naturaleza del alma del espíritu y de la identidad suprema por mencionar tan solo algunas entre sus múltiples coincidencias a eso es a lo que los estudiosos se refieren cuando hablan de la unidad trascendente de las religiones del mundo es decir del núcleo esotérico que las unifica sus estructuras superficiales obviamente pueden variar mucho pero sus estructuras profundas son en cambio prácticamente idénticas y reflejan la unanimidad del espíritu humano y de sus leyes reveladas fenomenológicamente cuando yo he dicho antes que la meditación solo sigue el momento presente ese momento presente es el último momento de la vida no hay momento más presente que el último momento de la vida me estoy refiriendo en que hay que evitar siempre el recuerdo y la anticipación el recuerdo no sirve absolutamente para nada lo que pasó pasó ya no existe el recuerdo lo único puede ser divertido puede ser emotivo puede ser agradable yo digo que no pero en líneas generales aquellas personas que se aferran al mundo del recuerdo a lo que ya pasó por ejemplo lo que está sucediendo en España es un ejemplo cercano y absurdo con la dichosa que ha recibido sino para recordar la que ha recibido el recuerdo solamente se puede recordar con nostalgia porque fuéramos y lo perdimos y eso nos provocará melancolía nos provocará tristeza o con sentimiento de culpa porque nos portamos mal en los remodimientos etc. no sirve para nada el sentimiento de culpa condiciona la libertad no se puede ser relímpico con sentimiento de culpa por eso las religiones fundamentalistas por eso el cristianismo el islam el judaísmo y todos los monoteísmos crean el concepto del pecado e incluso llegan más lejos esa monstruosidad que es el pecado original tener un pecado antes de nacer para condicionarnos para restarnos la libertad cuando yo tomé cuando yo cuento en el camino del corazón esto no sucedió así sucedió en otro momento pero sucedió que tomé en la playa de Lobina en Bali los hongos mágicos también los tomé no fue la primera vez que los tomaba los tomé y me sucedió lo siguiente ya en la bajada me fui a visitar estaba en la playa de Lobina como digo Lobina Beach ahora desaparecido ha sido más sagrada por el turismo con el cemento con grandes hoteles por todo eso pero en aquella época no lo era aún no estaba así aún entonces acudí fue algo fantástico estaba en la bajada de los hongos mágicos y fui a unos baños termales que había allí cerca 15 o 20 kilómetros se llamaba Bantario algo así a aire libre en fin humildes no estaba nada organizado en fin en una poza con unas cuantas paredes de piedra me sumergí allí mientras atardecía en los maravillosos y lentísimos atardeceres del precúsculo más lentos todavía en ese tiempo sin tiempo de la experiencia alisérgica y estuve allí sumergido en el agua tibia viendo los niños que danzaban las gentes que pasaban la vida me corría fuera alrededor y luego salí de allí muy cerquita subiendo un poco en lo alto de un repecho está el único templo budista que hay en Bale Bale es una isla hinduista hay un solo templo budista y entonces entré a visitar el templo y estaba ya cerrando y el monzo portero que no era italiano sino que era para el inglés me dijo no, ya no lo puedo usted visitar porque estamos cerrando y yo dije hombre, mi Dios de, soy extranjero vengo de lejos en fin hace mucha ilusión que si te déjen usted cinco minutillos y el monzo me dejó entonces estaba ya era prácticamente de noche quedaba una penumbra externa muy poquita luz entonces me sentía un poco rápidamente las dependencias del templo todos los templos budistas son iguales esa es la verdad o sea, hay enormes o sea, hay pequeñitos los fundamentales igual en todos y de repente una vez más la dichosa flor amarilla un resplotador amarillento atrajo mi atención y acudí como el escarabajillo de la fábula de la princesa y el cautivo y había funcionado un parterre de flores amarillas lo miré y levanté los ojos y encima había una placa con una frase de Buda y esa frase de Buda y volvemos a la muñeca de sal decía más o menos exactamente esto estoy citando de memoria decía cada cosa en el mundo tiene un aroma el aroma del océano por ejemplo es el de la sal también la doctrina que yo predico tiene un aroma y ese aroma se llama liberación bueno yo no soy Buda pero la doctrina que yo predico si es que predico alguna doctrina es eso tiene ese aroma se llama liberación hacerlo ya no lo dejéis para mañana lo que se deja para mañana no se hace nunca nunca una de mis anécdotas favoritas otra historieta que se produjo siempre en el famoso viaje del camino del corazón cuando se reunió conmigo en Benares siempre en Benares un amigo mío argentino Robert Pogues que ha pasado este grado aquí en Castelfil precisamente al que yo había conocido en Japón Roberto Pogues de la misma manera que Iñaki Preciado es probablemente el mayor tibetólogo viviente Roberto Pogues es el mayor niponólogo viviente habla el japonés mejor que los japoneses no exagero habla el japonés mejor que los japoneses los propios japoneses cuando tienen que ver textos clásicos le hacen preguntas y este individuo en aquella época año 60 un japonés un extranjero un hombre blanco que hablaba el japonés como él lo hablaba en Japón no tenía víniles podía ganar todo el dinero que quisiera se lo rifaban las empresas y efectivamente mi amigo Roberto pues hombre llevaba una vida muy desahogada estaba en mil empresas le daba mucho dinero tenía mucho éxito pero como él mismo ve decía oía dentro de él el lento tañido de la campana budista era y es un hombre muy pusilánime no es un hombre valeroso no es un hombre audaz entonces yo con mil esfuerzos lo convencí no para que se uniera al largo viaje conmigo porque eso nunca ha sido capaz de hacer una persona como Roberto pero sí para que se reuniera conmigo en Benarés lo convencí y efectivamente yo me fui y estuve meses y meses viajando y meses y meses después me reuní con Roberto este en Benarés y entonces nos fuimos una tarde a Sarnat que es un lugar que ya he mencionado antes a seis kilómetros de Benarés que es un centro budista porque fue donde Buda por público por primera vez entonces trabajamos ahí en relación con un lama digo lama porque venía del tibet precisamente era uno de los refugiados tibetanos ya no salía entonces y estuvimos hablando con él toda la tarde el lama hablaba y hablaba y hablaba poco a poco iba anocheciendo atardeciendo la luz del atardecer se filtraba a través de una celosía de piedra que estaba en la celda del lama y ya cuando casi era de noche mi amigo Roberto conmovido por lo que había oído de labios del lama se dirigió a él y le dijo muy bien maestro me has convencido yo voy a volver ahora a Tokio voy a levantar mi casa voy a arreglar mis papeles voy a cerrar mis cuentas voy a despedirme de las empresas y dentro de dos meses estaré aquí contigo para seguir tu camino y el lama hasta ese momento había sido un hombre dulce amable se ha enfado muchísimo colérico con los ojos llameantes le dijo dentro de dos meses ¿por qué no ahora? Roberto es y en Tokio esto fue en 1967 así que lo que tengáis que hacer de verdad hacedlo si vais a meditar empezad ya solo dos cositas para terminar os voy a leer está en mi libro el sendero de la mano izquierda la ley del arco la ley del arco quizá resulte un poco crítica si pensáis bien en los diez mandamientos de la ley del arco os dais cuenta que constituyen un manual de instrucciones para aprender a meditar la ley del arco lo he inventado yo la ley del arco la promulgó mi amigo André Malví que era uno de los personajes legendarios que intervenían en el mundo por Montero por la manera que se emborracho a rabal por eso André Malví ya murió y poco de André Malví regaló un arco una vez a su único hijo de Turén que acaba de cumplir doce años y promulgó la ley del arco que consta de diez puntos y que es extraordinario uno el arco vosotros cuando meditéis sois todo esto estáis disparando una flecha sois arqueros sois arco sois diaba y sois diaba el arco la flecha la diana y el arquero son una sola y misma cosa punto segundo tirar con arco es establecer un puente entre las cosas percibiréis la unidad del universo en la que todo está entrelazado y hay una sola energía una sola materia una sola conciencia tres la conciencia en el arte del arco se llama trayectoria cuatro no se puede tirar una flecha contra una vida porque la flecha misma es vida cinco la diana es siempre el retrato del arquero estáis yendo hacia vosotros mismos la diana que tenéis enfrente es vuestro rostro seis la flecha es la conciencia del arquero siete el arco es el arquero ocho el maestro el maestro arquero es arco es flecha es diana es trayectoria nueve el maestro arquero no necesita ni usa jamás arco flecha o diana porque eres todo eso y siéndolo es el universo diez el maestro arquero es maestro antes que arquero y por último machaditis galopante os voy a leer a propósito de todos los científicos que niegan la existencia del alma de la conciencia de todo es materia de todo se acaba en el momento que el cerebro este empieza cesa en su actividad a mi juicio quizá el poema más hermoso que escribió Machado es un poema muy conocido y dice así porque por más que digan los científicos estamos todos llenos de intuiciones espirituales estamos todos llenos de anhelos estamos todos llenos de esperanzas estamos todos llenos de recuerdos vagos de cosas que nos sucedieron y que suceden en los mundos invisibles esto no lo puede negar nadie existen está en todos nosotros en todos Antonio Machado decía y ha de morir contigo el mundo magro donde guarda el recuerdo los hábitos más puros de la vida la blanca sombra del amor primero la voz que fue a tu corazón la mano que tú querías retener en sueños y todos los amores que llegaron al alma al hondo cielo y ha de morir contigo el mundo tuyo la vieja vida en orden tuyo y nuevo los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento muchas gracias si os parece hacemos una ronda de preguntas pues que alguien quería preguntarle a Álvaro Fernando aunque ya he hecho el mar para refrescar el gato si yo solo un detalle lo dije al principio porque no estáis todos aquí sentados pero es imposible no puedo hacer milagros si un detalle con respecto a la a la meditación ya has comentado que alguna gente algunos se pueden dormir no importa entonces yo que vamos yo estoy con Ramiro Calle yo soy alumno y entonces él lo dice continuamente dice el sueño es el enemigo de la meditación si alguien empieza a sentir sueño que abra los ojos y continúe no sé por qué la primera vez a mí me asustó a ver si me duermo y no sé qué va a pasar pero es curioso y quizá lo diga incluso en el en el taller bueno pregúntaselo a él efectivamente el sueño es el enemigo de la meditación porque cuando estás dormido no meditas pero no pasa nada porque el sueño no es eterno te despiertas pero no pasa nada hay que ser fluido hay que ser tolerante siempre hay que ser flexible todo está bien todo lo que sucede tiene un sentido no hay nada en el universo no pasa nada que no tenga un sentido esto es algo que continuamente se experimenta son las famosas sincronías que a mi lado de ver son la mayor demostración científica de la existencia del alma de la existencia del más allá de la existencia del invisible y todas nuestras vidas cotidianas están llenas de sincronías no las percibimos muchas de ellas no estamos en posibilidad a darnos cuenta de qué pasa pero realmente raro es el día en que no se produce alguna extraña sincronía para mi hay una confusión la ciencia siempre dicen que es experimentación y ahora aquí la meditación también es experimentación no acabo de confundir son experimentaciones completamente diferentes las palabras son ambiguas si tú coges experimentación o casi cualquier otra palabra de la lengua castellana o de cualquier otra lengua verás que tienen distintas acepciones la experimentación de la ciencia es una experimentación cerrada es una experimentación pedestre es una experimentación de sumas y de restas es una experimentación que se fija exclusivamente en el mundo sensible y lo que no es sensible lo que no es vulnerable lo que no es tangible sencillamente no existe entonces es una experimentación que tiene enormes lindes ¿no? ¿sota más? diría que no corre lo mismo perdón un poco la comparación pero es decir no corre los 100 metros lisos a la misma velocidad un atleta íntegro que un atleta paraolímpico forzosamente un atleta paraolímpico tardará más tiempo en llegar a menos lejos ¿no? bueno pues la ciencia se autolimita reduciendo su actividad solo al campo de los exiles ¿tú más? hola quería que iba a haber acabado con otra famosa anécdota o otro famoso libro que era la pagoda de cristal me acuerdo que cuando decía que se quedaba aquí todo lo espure o todo lo que sobraba y subía en los cielos ¿no? lo que realmente merecía la pena también es un broche parecido a lo que lo que decía Machado ¿no? y luego con respecto a la ¿tú has leído la pagoda de cristal? sí bueno intenté buscarlo pero no lo he sido es curioso eso es una leitura infantil de mi época que claro que a nosotros nos marcó extraordinariamente es uno de mis libros favoritos y también un día en una entrevista le hicieron a Gonzalo Suárez que era amigo mío que era compañero de la universidad que era un hombre de mi nación también dijo que era uno de sus libros favoritos pero es extraño que una persona de tu edad llegue a ese libro ¿no? pero no es fácil de conseguir ¿no? no fue fácil de conseguir y lo tuve unas horas porque era de otra persona pero eso fue era muy curioso porque lo debatimos mucho también gente que seguíamos el programa de televisión unas intervenciones que cuando lo leíste por la televisión luego creó un impacto porque las palabras eran bellas no sé quién fue el autor de la palabra de cristal Capitán Gilson se llamaba era la terminación yo no tengo ahí en la silla de noche está ese libro era precioso y era una alegoría perfecta de lo que es lo que se queda ¿no? y lo que realmente importa el alma la energía que se va y que realmente es lo que llega a los cielos o al cosmos y hay dos cosas sobre la meditación que sí que he experimentado yo y es algo que sí que llega a convencer a la persona porque es una experiencia pues lo que hemos dicho personalísima y es que empiezas a a respirar y claro los pulmones son limitados somos carnes somos ¿no? entonces en la vorágine del día a día pues tú respiras pero es una respiración que tiene muchos límites cuando empiezas a meditar y ya llevas un tiempo es como si se chanchara el campo como si se abriera como dices al cosmos entonces luego ya sientes los pulmones como si fueran los fuelles estos enormes de los herreros ¿no? que yo es una expansión y luego parece que no tienes que irse y que vuelva otra vez las paredes de los pulmones como una una marea que vuelve y que no quieres que retorne o no te importa que retorne es una cosa curiosa la respiración es importantísima claro lo primero que hay que hacer es aprender a respirar cosa que en el mundo actual se ha olvidado por completo y luego otra cosa muy curiosa es la respiración es que creo que lo hemos oído en otras ocasiones y es es una de las funciones fisiológicas que nosotros podemos controlar y podemos hacer que todo varíe y cogiendo las riendas de la respiración es como una conexión entre el cerebro la de los pulmones la respiración y el resto del cuerpo y eso es el escudo es hablando del prana la respiración absorbe es el prana que es la energía cósmica luego el cuerpo va digamos a su bola por otro sitio pero la respiración realmente tú puedes coger las riendas y llevarte a la respiración hablamos del primer bajido cuando nace un niño y del último suspiro cuando mueves bueno como has dicho antes o todo lo que nos has dicho bueno me he quedado con algo que me interesa vos plantear y es la ciencia se ha cargado lo sagrado entendiendo por lo sagrado que todo es sagrado y nada puede ser sagrado o algo así la ciencia hombre evidentemente la ciencia es una ciencia algo de una cierta profana una de sus tareas fundamentales consiste en eliminar los accesos a lo sagrado niega la existencia de lo sagrado es lo sagrado lo sagrado es aquel lugar o aquella persona o aquel pensamiento donde el espíritu se manifiesta la ciencia niega la existencia del espíritu lo consiguiente niega por definición de antemano cualquier posibilidad de lo sagrado de ahí que el mundo actual nos esté proponiendo continuamente como ejemplo como religión de nuestro tiempo como gran paradigma de la ciencia porque lo que no quiere los que mandan en nosotros y eso vale lo mismo para un político que para un banquero que para un economista o que para una multinacional lo que no quieren es que nos liberemos no hay nada más peligroso no hay nada más rebelde no hay nada más revolucionario que un místico de hecho tú fíjate ¿qué hacía la iglesia católica con los místicos? dos cosas o los debollaban o los convencían en santos una patada hacia arriba o una patada hacia abajo porque se da cuenta del potencial tremendo de subversión de transgresión que hay en el misticismo mientras que todo el mundo actual pretende prohibir esto prohibir el éxtasis prohibir lo sagrado se fomenta por ejemplo en una noche como esta curiosamente antes leía hoy ahora antes leía hacia aquí el mundo.es y leía unas declaraciones que ha hecho un obispo de no sé dónde diciendo que esto de la transformación de la fiesta de todos los santos en Halloween bueno que es un regreso al paganismo decía bueno lo que es es un regreso a la frivolidad más absoluta porque la fiesta de los muertos oye no es una casualidad que se produzca el día 1 y el día 2 de noviembre es cuando prácticamente el otoño está ya transformándose en invierno y está muriendo todo es un momento para la reflexión es un momento en todo caso para la vida en familia no para irse por ahí a dar sustos a la gente disfrazada es que es increíble que el culto de los muertos se haya convertido en el culto a una calabaza que la gente se vaya a ir a hacer el canso y a dar gritos y a dar saltos entre horrízos los gritos en una macro discoteca y pasa lo que pasa o sea que en sume podríamos decir que la ciencia está como la eliminación de lo sagrado claro como la consagrada ahí arriba en detrimento de que hablan hoy los periódicos o las televisiones o los televiarios de esto de Halloween no hablan de la fiesta de infuntos no hablan de todos los santos hablar de todos los santos suponen aceptar que existe el cielo que existe el espíritu que existe el alma es todo así hay una verdadera conspiración hay una verdadera conjura para impedirlo todo lo que tenga que ver con lo sagrado es importantísimo en la sociedad actual o sea todo está encaminado a eso por eso los santos están suicidados una sociedad que prescinde lo sagrado que prohíbe lo sagrado de suicidio que tenga incluso las únicas drogas que se toleran atacan este tipo de drogas de las cuales yo he estado hablando son sustancias no letales sustancias no adictivas no existe la posibilidad de adicción a una sustancia enteogénica por definitivo no existe y que no entrañan ningún peligro más que los peligros los peligros de la conciencia los peligros de las cosas que vas a averiguar los peligros del conocimiento los peligros de la sabiduría pero no entrañan ningún tipo de peligro físico anatómico patológico etcétera sin embargo se prohíbe y se persiguen ese tipo de drogas y se estimulan las drogas de decreo que son brutalmente peligrosas que son drogas agresivas que son drogas excitantes que son drogas de estado beta vamos de estado beta por llevarlo de alguna manera o es bien de estado gamma ¿alguna pregunta más? ¿Desde cuándo percibe las prisas o este beta en la sociedad en varias ocasiones ha mencionado la sociedad actual yo desde que nací yo tengo conciencia de que todo el mundo va corriendo y odio las prisas desde que era pequeño esto de cuándo viene es una pregunta infantil pero esto viene del siglo pasado de hace mil años de hace una vida de la muerte de Kennedy ¿desde cuándo viene esto? las prisas realmente de venir viene de antiguo yo que soy en fin soy una persona exagerada solo decir que el mundo empezó a batirse en retirada en el siglo sexto antes de Cristo el siglo sexto antes de Cristo es el siglo de Buda es el siglo de la Otsé es el siglo de Confucio es el siglo de Zaratustra es el siglo del pensamiento órfico es el siglo de los presocráticos es el siglo de Pitágoras prácticamente a partir de ahí hemos ido retrocediendo pero lo que pasa es que el retroceso era muy lento muy lento muy lento y hemos llegado tan lejos que había que desandar mucho camino para regresar al mono que es lo que está pasando ahora la tecnología se regresó al mono que de internet se regresó al mono y los mensajes de internet en SMS es regresar al muñido del chimpancé estamos volviendo literal entonces a partir de un determinado momento ese proceso se acelera de una manera formidable y se acelera con la tecnología las cosas empiezan a ir muy mal hasta 1789 más o menos más o menos las cosas iban relativamente bien y el mundo estaba sosegado pero luego llega la revolución francesa llega este caimismo esta división esta fragmentación del mundo las derechas las izquierdas la lucha de clases todo eso y ya luego llega la granica tombe que es la revolución industrial antes iba a caballo antes iba a pie entonces llega la revolución industrial ya de los trenes de vapor de los barcos y ahí poco a poco cada vez más deprisa en una especie de espiral sabes que la espiral empieza lenta y luego se va acelerando la cosa hemicoida del ADN en definitiva entonces tú fíjate que hasta hace relativamente 30 o 40 años una persona nacía en un mundo muy similar al mundo en el que moría y eso era extraordinariamente tranquilizador ahora en cambio no reconoces nada no digo del mundo en el que naciste sino de cómo eran las cosas 5 años antes te queda con un poco de suerte el campanario de la iglesia y dentro de poco ya verás como ni eso los marcianos si nos miran desde Marte se preguntan desde lejos con un enorme telescopio dirán estos extraños seres que hacen son como hormigas todo el mundo corriendo al mismo tiempo hacia todas partes antes la gente no viajaba tampoco viaja no nos engañemos hace turismo pero te vas coges un tren coges un autobús te vas a un aeropuerto te vas a cualquier lugar del mundo y está todo lleno de gente y va continuamente de un sitio para otro además está un día dos o tres en cada sitio vuelve se va otros dos o tres días es tremendo entonces hay un instrumento poderosísimo que es el que ha hecho posible esta brutal aceleración a la que tú te refieres y yo yo sé cuando empezó eso porque yo estaba delante y tú también seguramente pero no me di cuenta yo estaba en Alicante estaba con con la madre de mi hija Issa y con mi hija Issa fue creo en 1997 en 1998 y estaba viendo el telediario y de repente se materializó en la pantalla el anticristo pero yo no me di cuenta que era el anticristo era Bill Gates que venía a España y fue cuando presentó la red lo de la red ya lo dice todo lo que es la red la red es para pescar a las personas entonces a partir de ese momento toda esa aceleración toda la barbarie toda la condición de depredador del ser humano se convirtió en algo al alcance de cualquier persona tú te metes en las famosas redes sociales cosa que yo no he hecho nunca ni a deba porque yo no tengo eso es el infierno es el infierno jamás he entrado en una red social y jamás entraré y entre otra razón es porque piden piden datos no hay que dar nunca datos a nadie nunca te fíes de nadie fíate de ti mismo lo ocurre es que la gente se fíe de ti luego uno de los principios que escribo en este libro en el sentido de la izquierda es desconfía incluso de tus hijos lo procura que tus hijos confíen en ti entonces no te fíes de nadie en internet en la red en las redes sociales piden datos yo es que me quedo asombrado a veces estoy escribiendo en mi ordenador y aparece una foto de una chica guapa que dice hola soy Pepita quiero ser tu amiga en el principio mi caso pues yo también quiero ser tu amigo entonces como hacía clic y me pedían datos yo sé que esos datos pueden ser falsos pero yo no doy ni datos falsos yo a no ser que me encañonen con una pistola nunca doy un dato verdadero entonces lo de la red es puta o sea verdaderamente tú lees por supuesto hay excepciones por supuesto que no todos son unos hijos de la grandísima puta pero la verdad es que te metes en las redes sociales y llegas a la conclusión vamos de la ferocidad del salvajismo de la barbarie de todas esas personas que lo único que se dedican a compararse en el anonimato es a insultarte a poner a parir a todo el mundo a invadir todos los sagrados no respetar nada es brutal entonces vamos yo creo que ese es el principal Pablo hay bueno mucho acá pero es otro debate hay que coger lo que te interese el otro o filtrarlo explícate que probablemente todo esto que estamos diciendo ahora aquí hombre no es que lo esté escuchando Obama pero si quiere lo estaría escuchando estamos permanentemente ahora de este escándalo que ha estallado por el espionaje ¿qué escándalo? estamos todos permanentemente espiados todo el santo día sabes que los móviles graban todo la única forma de que un móvil no te grabe cuando está apagado te sigue grabando todo es meterlo en una nevera siempre tienes una nevera a mano para meter el móvil esto es un poco anecdótico un poco en plan de chanza pero es que es así es brutal ¿verdad? es el triunfo del terrorismo cuando nos dicen que todas estas medidas del espionaje o los escáneres de los aeropuertos o todas estas cosas son para protegernos del terrorismo es el triunfo del terrorismo que los terroristas han conseguido que todos vivamos detrás de los barrotes y ellos fuera de los barrotes oiga déjenme vivir es inseguro cuando yo nazco sé que voy a morir no hay nada más inseguro que la vida déjenme vivir de manera insegura que van a poner una bomba en el avión que la pongan pero no tengan ustedes machacándome cada vez que cojo un avión o cada tal con los escáneres y con que te palpen y con radiografías por favor déjenos de paz déjenos asumir los riesgos de la existencia es el triunfo de los terroristas y al mismo tiempo es la excusa para meterse en nuestras vidas para controlarnos y no poder hacer nada de nada de nada no sé si te has enterado en el vídeo también hoy es que estoy indignado por esto no he quitado la radio perdona he quitado la radio porque se llevan media hora hablando de lo de Madrid Arena por ejemplo que coñazo media hora ahora resulta que todos los partidos derecha centro y izquierda en Francia han decidido como ya lo han hecho en Cataluña penar a los señores que se van de putas y acaban de firmar 340 intelectuales franceses un manifiesto muy divertido que ya van el manifiesto de los 340 cabrones reivindicando el derecho a ir de putas cuando además o sea centro, derecha y izquierda todos los partidos de narcotráfico de Francia apoyan esta medida que va a someterse a votación media de estos y el 78% de los franceses y de las francesas están en contra de la medida es asombroso y luego dicen que hay democracia hasta eso si una chica quiere vender sus encantos que los venda yo que hago cuando escribo un libro estoy vendiendo mis encantos suponiendo que los tenga suponiendo que mi libro sea divertido sea interesante tú estás viendo tal y pagando lo que sea y devengando los derechos doctor aquí viene todo este escándalo aparte de que es idiota porque siempre ha habido putas y siempre va a haber putas y cuantos más las prohíban más putas habrá y encima de la crisis económica que estamos viviendo le prohíben las putas que generan una barbaridad de dinero pero bueno es un ejemplo más todo prohibido si es que es brutal si es que además la mayor inmoralidad del estado del mundo es la denuncia la denuncia anónima la denuncia anónima que era algo que se hacía cruces cualquier persona es algo que estuvo vigente en la república de los togos de Venecia donde llegaron al área extremo todavía se puede ver si visitáis Venecia en el palacio local hay el buzón fuera o la fachada del palacio donde cualquier ciudadano de Venecia podía denunciar anónimamente a otra persona imagínate la inmoralidad de este sistema bueno pues ahora resulta que en España actual democrática rágil en de libertades nos dicen está admitida la denuncia anónima por ejemplo en supuestos delitos laborales si tú te enteras de que el vecino de la planta baja de tu casa está contratando a una ruana y no le está pagando una subida social no tiene un contrato jodiendo a la ruana que ya da mucho menos dinero por culpa de eso la podéis denunciar incluso te dan dinero si la denuncias es que no cabe llegar más lejos o la basura o la investigación de la basura si no reciclas cosas de ese tipo ahora quieren meter en la cárcel incluso a los que se están muriendo de hambre y rebusquen en la basura por favor dejales que rebusquen en la basura por lo menos que manía todo control 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 hemos pasado al estado del control el estado del bienestar se ha convertido en el estado del control todo eso es posible gracias a Bill Gates porque si no era imposible de controlarlo y al otro también a Astillo psicópata peligroso una pregunta más fuera del tema si puedo es algo personal no he entendido muy bien yo me he quedado muy acongojado con el tema de comentarios de tu suicidio no por eso porque yo lo veo muy natural y muy pacífico y placentero lo veo muy normal sino porque ¿por qué demonios tienes que escribir un libro si no quieres hacerlo o es que quieres hacerlo y tienes un debate interior o es por un tema legal o es por un tema personal ¿y por qué un libro no se hace así y se acaba el libro? yo toda mi literatura es lo que yo suelo llamar literatura egográfica es decir literatura que es de no ficción todo lo que yo he escrito gira alrededor de mi vida de las personas que he conocido de mis experiencias de mis viajes de las mujeres de los amores literatura egográfica a mí es la única literatura que me interese a mí que llegue un señor que es muy bien que lo haga que se invente que me cuente una historia inventada en tercera persona donde me narra los amores de Madame Bovary que le está poniendo los cuernos a su marido me trae absolutamente al fresco a eso a los 20 o a los 30 años podía divertirme pero a partir de los 40 como dice Ortega revela una dosis aguda de infantilismo en las noches noventas curiosamente la historia de la literatura universal la literatura egográfica aparece con San Agustín en el siglo IV nunca antes había escrito un libro nadie un libro en primera persona otra cosa es que vertieran experiencias personales en fin disfrazadas en la tercera persona pero Agustín escribe sus confesiones un libro extraordinario y a partir de ahí hasta el siglo XVII nadie vuelve a escribir un libro en primera persona en el siglo XVII aparece Cardano aparece Benvenuto Cellini y sobre todo un poco después aparece el gran Montaigne que dice el libro soy yo yo sobre lo único que puedo escribir con conocimiento de causas sobre mí sobre mí mismo y luego llegará Paul Whitman que pone la mano en este libro hojas de hierro que lo mencionábamos hace un momento está poniendo la mano sobre un hombre está poniendo la mano sobre mí bueno a mí es el único tipo de literatura que me interesa como lector y como escritor y este aquí que de repente hace aproximadamente año y medio con una especie de monumental conjura del destino en la que se mezclan muchos de los factores a los que tú te has referido algunos superficiales y anecdóticos otros profundos y categóricos me veo envuelto en la tarea de escribir este libro que no os puedo revelar de qué trata porque es tan secreto que hasta la editorial planeta me envía los mensajes o no se enviaba vaya a ser ahí una cabeza es una del cifra y por una serie es decir por una cadena de circunstancias me veo envuelto en la ineludible necesidad por una parte económica por otra parte contractual por otra parte porque me empiezan a aparecer una serie de cosas es ya sé que esto puede ser muy fantasmagórico y muy paranoico y muy personal y tal pero tienes la sensación cercas en su libro Anatomía de un Instante lo dice también esa sensación que a veces tenemos los escritores de que no estamos buscando nosotros una novela o un libro es el libro o la novela la que nos está buscando nosotros y a lo mejor no es un libro o una novela que tú quieras escribir pero te busca y te busca y se te cruza y te da una zancadilla y una vez y otra y otra y hasta que al final lo asumes como una especie de reto personal de reto literario y dices bueno, venga voy a escribir esa novela entonces luego eres capaz o no eres capaz de escribirla y te cuentas en la situación en la que me encuentro yo en estos momentos ¿verdad? es una situación es brutal pues yo esta mañana me he levantado a las 5 de la mañana y ahora son no sé las 9 de la noche yo llevo desde las 5 de la mañana delante de un ordenador escribiendo prácticamente con 5 minutos de pie para desayunar otros 5 minutos de pie para comer y un cartito de hora en un pozo de siesta que me he echado y llevo así año y medio entonces de verdad estoy exhausto exhausto pues no sé ojalá cubras alguna pastilla nueva adicional a la que tomas que pede ese extra y me haga pocho y se acabó y no me mató se acabó haciendo un descanso haciendo un descanso afacando un descanso si llevo si llevo ya si llevo ya casi un año de retraso en las fechas en las que tenía que entregar la edición además no puedo seguir sin mucho tiempo no, no esto hay que liquidarlo ya no puedo posponerlo ¿por qué no ahora? ¿por qué no ahora? no, no, no puedo posponerlo no tengo que seguir seguir, seguir, seguir pero yo en Madrid como decía antes yo no puedo escribir en Madrid no puedo es una maldición comprendo que también es una cosa de estas raras que nos pasa a los escritores comprendo que es exagerado que es una especie de neurosis podría encerrarme en una habitación de casa no, no, no puedo cuando llego a Madrid enmudezco como algún indio enmudezco literalmente no puedo escribir aparte de eso de que tener un hijo sobre todo si la madre es japonesa el hijo me va acorralando yo ya casi en mi momento la casa de Madrid es una casa bastante amplia no sé de 160 metros cuadrados a mí me quedan ya 4 o 5 metros cuadrados todo poco a poco lo va invadiendo todo ya he llegado al extremo ¿qué? el despachito en el que yo trabajo estoy detrás de barrotes porque para que el niño no se coma la caca de los gatos sabes que tengo 4 gatos pues ha puesto el retretillo de los gatos un ahogo en mi despacho entonces ha puesto una barrera de esta en traver para que el niño no se pueda no se pueda con lo cual estamos los gatos y yo todos metidos necesitas en lo que quieras bueno una pregunta más y si no lo dejamos aquí podéis preguntaros lo que queráis de verdad a mí lo que me gusta es alcharla rápido el tema de Camboya ¿por qué no? o sea se te puede ir a visitar tú te vas a ir en noviembre parece ¿no? oye lo sabes un poco bueno no lo sé porque es que no sé no sé lo que va a ser de mi vida mañana no sé si quedarme aquí no sé si irme a Camboya no sé si probar a escribir detrás de la alerja con los gatos en Madrid hacer una última intentona no sé qué hacer pero mi idea es más o menos hacia el 20 de noviembre irme allí a Camboya y arrematar el puñetero libro este seis meses allí bueno seis meses pero yo nunca hago planes tan nada de distancia fíjate no yo la gente no no hombre mi idea pero mis ideas pueden cambiar vertiginosamente mi idea es quedarme allí pues hombre ya en el mes de marzo empiezo a hacer mucho calor lo bueno de esos países es desde septiembre hasta marzo entonces volver en marzo pero aparte de eso es que si es que es todo un lío porque otro de los libros que tengo que escribir es un libro con Quique Figaredo ¿sabes quién es Quique Figaredo? ¿el que está allí? sí el obispo este de Batambang de las sillas de ruedas de los mutilados de Pol Pot y todo eso entonces este es el siguiente libro que tengo que escribir y para eso me tengo que ir a Batambang entonces quiere decir que tengo que prolongar o reanudar mi vida en Camboya durante bastante tiempo pero claro en Batambang a partir del mes de abril hace un calor infernal a mí me da igual el calor yo soy buenísimo para eso pero en cambio a Naoko no no le da igual el calor con lo cual me voy solo una vez más y renuncio a estar con mi hijo que no no quiero estar con él quiero verlo me inspira además tremendamente mi hijo es como los gatos se han convertido en un maestro todo esto que he dicho antes de él es esta inteligenidad absoluta que tiene el mundo esta lección moral que te da cada mañana cada minuto con cada gesto esta inteligencia ves como se despierta la inteligencia del niño es que es algo asombroso el otro día ya sé para que ahora me pongo en plan papago balícol pero bueno el otro día cuando yo teníamos un gorila de peluche en casa que yo no tenía desde tiempo un gorila negro sin gordote y al niño le daba miedo el gorila entonces es curioso también ¿por qué le da miedo el gorila? pues si a un gato negro no le da miedo el niño está jugando con los gatos desde que nacía y un gorila por mí negro que sea ¿por qué le da miedo el gorila? de alguna parte vendrá eso nunca había visto un gorila no puede saber que el gorila pues puede ser un animal en fin peligroso que no lo es pero bueno en total que le daba miedo entonces su madre y yo empezamos oye no que no tengas miedo el gorila es muy bueno yo inmediatamente lo bauticé al gorila como Volgani que es el nombre del gorila en las novelas de Tarzán ¿no? el Volgani es bueno le daba acariciaba a Volgani le daba unos besitos y tal los dos días el niño encantado con Volgani y ya desayuna con Volgani y en cuanto yo llego ¿dónde está Volgani? inmediatamente busca Volgani ¿dónde está? y hay que traerse bueno el otro día aquí en Soria hacen unas galletitas que os recomiendo muchísimas muy duras que se llaman paciencias es una de las especialidades es un comprador a mí me gustan mucho las paciencias me acostumbrado a a Aquela con sus cuatro dientecintas y tal me ha arriscado las paciencias y el otro día me quedé asombrado porque es que tenía un año prácticamente le digo Aquela se estaba comiendo media paciencia que le había dado y media me la pongo yo y media se la doy a él como la sagrada forma que da él sacerdote en la eucaristía y entonces le digo a Aquela le digo Aquela y no le das paciencia a Bordani oye agarra una paciencia se vuelve al gorila y le acerca a la boca a una paciencia bueno es una frase muy complicada es un concepto un concepto paciencia un concepto agoriano es un concepto muy complicado ¿cómo es posible que un niño de un año entienda eso una frase como esa? bueno ese es un espectáculo verdaderamente extraordinario y que no quiero perderme bueno lo dejamos aquí le digo le digo le digo Aquela y los cuatro manos le digo le digo le digo le digo lo que te también aquí me parece la otra vez lo que me pasaba con Pirato Bufa uno de los que Fanda uno de los que me traje de Japón mientras estaba escribiendo el libro en este pacto no todavía no había empezado a escribirlo en verano en este grano en el verano en el mayor yo como Bufa sustituido a Soseki igual tengo una relación con Bufa verdaderamente extraordinaria es una cosa que ese gato me lleva por la calle no te da marguna sino me torna por la calle la felicidad ahora en cuanto me ve ¡ah! me viene disparado hacia ahí trepa por la pierna se le coloca aquí me acompaña al baño está allí colocado con esta manía la familia de los gatos de beber siempre el agua dentro de los gatos de beber siempre el agua dentro de los gatos me ha feito me ha cepillo los dientes me lo ha implantado encima de la repisa el lado todo el tiempo pero este gato el programa anterior de vez en cuando no puede oírse y yo no puedo oírse entonces cuando me llamaban de Madrid por teléfono yo estaba aquí y me llamaban para y que fuera o sea un programa de radio un programa de televisión todas estas cosas y él lo oía entonces él no pero es que esto era así pensarás que estoy loco él 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 sabía que eso significaba que oíba a Madrid y no podía soportar la idea y también sabía que si desaparecía de casa cosa que nunca hace porque es un gato muy doméstico muy tranquilo yo no soy capaz de irme hasta que no haya aparecido el gato entonces desaparecía de casa se escondía en lugares inmenos simples y me volví a hacer ahora un día acabé a las 3 de la mañana vagando como un fantasma por todas las calles de Castilla frío la Castilla profunda ataviado con una vata japonesa un gato de hecho es una vata ligera llamando a Gufa Gufa por todas partes hasta que efectivamente Gufa apareció en parte de la tapia lo rescaté y lo llevé a casa luego cogí por ejemplo la costumbre en idénticas circunstancias desapareció todo el pueblo buscándolo en el mes de julio a agosto esto está lleno de gente hay muchos niños todos los niños enrollados con el gato todo el pueblo buscando al gato horas y horas buscando al gato y de repente oímos unos baúlitos ah, es Gufa dónde está dónde no está hasta que alguien se le pudiera levantar la cabeza y Gufa estaba en el lugar de más difícil acceso del pueblo es el campanario de la iglesia para entrar en el campanario de la iglesia para llegar allí tienes que trepar por una escalera en ruinas devorada con las termitas que generalmente te las juegas y la única forma de entrar en ese torreón que está cerrado la llave y hay que pedirle la llave al alcalde y tal hay una estrechísima ventana ojival y dando un salto desde abajo el gato consigue meterse como el camello por el ojo de la lucha igual por la ventana ojival bueno pues lo hacía y se subía ahí arriba solo para impedir que yo me fuera a la iglesia pues una cosa es eso más más esto esto lo he tenido en mi casa hasta que ha muerto mi gato lo puedes tirar o haz con ello lo que quieras pero es una torracia ¿cómo murió tu gato? no enfermedad se escondió en un armario dos días ya vi que tenían bulto y a él le puse una inyección inmediatamente y acabé yo con él ¿cuánto tiempo habías estado con él? 15 años no, no, esto hasta venga un objeto más no, no, no para eso vale para colocar página de libros ¿te has visto mi novela del gato? la de Soseki he hecho he sido un poco hereje y he escrito a Naoko en su página en la obra y tal si tenéis la edición en formato electrónico porque yo una de las promesas que he hecho en mi vida es no comprar ya más libros lo regalo regálame un Soseki entonces y cuando regalo y cuando compro un libro ya los puedo que compro ya los regalo o sea no quiero tener libros en mi casa y tengo muchas ganas de leer ese libro y estaba desesperado me compro hace un mes un libro electrónico para seguir leyendo y no perder desplazada no está en edición electrónica no lo preguntaste no lo encontré en ningún sitio no tengo ni idea de esas cosas no pues me he tirado una hora perdiendo el tiempo por internet no lo encontré en ningún sitio digo ¿será por el expreso desde el tuyo? es que en este país de piratas no tienen por venir algunos ¿sabes que todo lo pírate? no, no si no hay dos o tres libros míos que efectivamente están ahí el sendero lo has puesto tú no sé hay dos o tres y el otro día me enviaron unos ejemplares que se habían vendido a lo largo del último ejercicio dieciocho ejemplares nadie compra un libro por electrónico a que te los píratea todo yo cuando quiero algo y me gusta lo compro no siempre si hombre yo tengo miles si el escritor te dirá lo mismo que te acabo de decir yo que han vendido ochenta, veintidós o veinticuatro ejemplares en un año de su libro pero que no se encuentre que no lo va a encontrar en ningún tipo de página en el libro en ningún sitio no está seguro sí, pero los que están editados son bastante más libros porque le hemos en la zona que yo lo compré aquí luego lo he encontrado por cuatro setenta en Amazon y de dieciocho euros da cuatro setenta y ya lleva un momento en que no caben las cosas en casa un libro que vale veinte euros si lo encuentras por cuatro electrónicos lo comprarías y no lo piratarías es como las películas ahora si lo pones a un precio caro no lo compras lo piratean bueno, yo no sé pero ya vi yo una vez hice un programa de televisión sobre el libro en Puerto Rico hacía esto tres o cuatro años y entonces los de kinder me regalaron un libro electrónico yo me puse muy contento yo que viajo y viajo para dos meses claro la mayor parte del peso de mi equipaje es provechoso para empezar le dije a Javi oye cómprame el 500 no méteme los euros Javi me piro y me dijo pero ustedes que les voy a hacer tal cual y los miraió inmediatamente y me colombra no sé si estoy incurriendo en un delito y me denunciaréis no porque si hay muchos piratas que son ilegibles en las películas yo prefiero comprarlas a un precio razonable a 20 euros bueno pero luego lo mejor no fue eso cuando me pirateó todo eso y me colocó llegué a Japón apreté el botón para que se pusiera en marcha aquello como si un rayo de llaver hubiera funcionado se quedó completamente bloqueado colgado bueno ahora hay una muy buena que ahora tiene iluminación ahora no tienes que depender de la lamparita ni de torcerte el cuello para leer para que ahora a ver si no empieza la mejora lo dejamos aquí entonces mira un gato ¿cómo te llamas? un gato el problema es que el problema de internet es que no funciona porque solo funcionan a veces aunque solo funcionan a veces si estamos en la era de extrapiciados hay un gato pero no es internet y somos este tipo de los aparatos todo es una mierda todo es lo que eran las neveras los coches los coches los coches los coches los coches se lo aceptan los coches los coches los coches las coches las que se han sacado la banda de televisión los coches los coches con las tomas los coches siempre tengo y todos los periodos te van a estar los primeros periodos que no le gustan le gustan a todos cal enhance En esta parte bueno al final no hemos hecho pesca de la vela no pues enseim proxima pues means nos hemos estado y 100 a través de la botella no, es que puede ser una risa cuando enciende, llega un señor se siente aquí, empieza a hablar, a divagar, guarda silencio bueno, pues vamos a cenar si queréis comprar libros para con el premio Fernando están ahí a vuestra disposición y si no, nos vamos a entrar gracias